Hoy estamos aquí para festejar la vida de Cienito Gatitos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Deme cuantos! ¡Pues yo también! ¡Tú también! Quizás deberíamos hacer un especial cumpleaños. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Cumpleaños! ¡Que lo festejes, Ciernito, Gatito! ¡Un feliz día para unos! ¡Un feliz día para otros! Pero al fin, puedo hacer lo que quiero con este virus. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y si te la estes pasando bien tierno en tu gatito y si? como hace unos momentos de... ...día de felicidad para unos... ...día de tristeza para otros... ...pero esto no se queda así... ...tengo varios antecedentes... ...esa deuda es para cubrir mis gastos... ...porque por su culpa me lo perdí todo... ...me las vas a pagar... ...ohhh... ...ohhh... ...es felicidad para unos y la tristeza para otros... ...venga que entramos... ...tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum... Ya, dos, tres... ¡Qué es el cérdito, gallito es! ¡Ya, ya, 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 ya! Ahora... ...estás... ...a punto... ...de sufrir el verdadero dolor!